Sí, nosotros estamos padeciendo en gran parte del Alto Paraná una sequía de 90, cerca de 100 días, de que no tenemos lluvia importante, que sea de importancia para la agricultura. Han caído pequeñas garúas de 5, 2, 3 milímetros que prácticamente han empeorado, inclusive en ciertos casos, la situación en el campo. Estamos ansiosos, aguardando, tenemos un fuerte viento por acá, soleado todavía, pero un norte bastante fuerte que da una amenaza de lluvia, ¿verdad? Los pronósticos indican que mañana hay un alto porcentaje de que cae una lluvia importante. Nosotros mínimamente necesitamos de 40, 50 milímetros para que tenga la importancia agronómica, porque está muy seco el subsuelo, inclusive los pozos, los pozos comunes que abastecen a la familia, en los barrios, en las colonias, se están secando. Entonces, es imperiosa esto y también por lo que tenemos que entrar a plantar, ¿verdad? En este momento la agricultura mecanizada ha sobrepasado un poco el tiempo de la tempranera. Estamos entrando ya unos 15 a 20 días de retraso de la siembra normal de la soja. Nosotros gastamos por todos los lados, vemos, de la Argentina, del Brasil, de Paraguay, los pronósticos, y hacemos una media y de eso le estamos haciendo los cálculos, porque gran cosa para hacer en el campo no tenemos. Estamos totalmente preparados para la siembra, para partir de la siembra, especialmente desde el arancal para arriba. Inclusive también el departamento de Canemí, que no ha tenido lluvia importante, está en la misma situación. Y inclusive en algunos lugares donde el suelo es más arenoso, la situación es más fuerte, el impacto. Nosotros en ese sentido, si llueve hasta el 5 de octubre más o menos, tenemos la posibilidad de cosechar las hojas, variedades precoces, tenemos la posibilidad de cosechar fines de enero, los primeros días de febrero, y allí entrar con las cafriñas de maíz. En el Alto Paraná se practica bastante, y es lo que da la producción posteriormente de la soja, produce el maíz, que es alimento básico para nosotros y los animales. 40, 50 milímetros mínimo, de ahí hay que partir para enfrentar una siembra. Como te estaba manifestando nosotros, si entramos a plantar, a plantar en este momento, podemos cosechar fines de enero, febrero, y allí nos da el tiempo necesario para entrar con la safriña de maíz. Ese cultivo es muy importante para la canasta familiar, en vista de que este maíz se convierte en pollo, en cerdo, en huevo, leche, y también para la nutrición básica de los alimentos que consumimos a partir del maíz. Si nosotros no tenemos una lluvia importante ya en esta primera quincena, el maíz corre serio riesgo de que no se plante y realmente eso sí puede afectar fuertemente la economía de todos, de todos porque el maíz es un cultivo estratégico para la canasta familiar. Eso es con respecto a la agricultura, a la agricultura mecanizada. La agricultura minifundiaria sí que está con serios problemas. Lo básico de la agricultura familiar es la mandioca, el maíz y el poroto. La mandioca, algunos arriesgaron y plantaron hace dos meses y se secaron totalmente.